Bolivia Joven Producciones presenta Con el auspicio de Droguería Inti Recién el impulso que necesitas 3 veces al día Cuando descansar no es una opción Toma tónico Inti Porque con salud, todo es posible Zaná, una bebida deliciosa y refrescante Protege, refresca y fortalece Es un producto de la cascada Orgullosamente boliviana Atrévete a más y vive al máximo Con tu teléfono sin límites ZTE Smartphones La cuenta mayor del Banco Sol Que te da el 4% de interés anual Invierte tú también en el banco número 1 de Bolivia Banco Sol, juntos crecemos Chocolite, el único que tiene 18 vitaminas y minerales Hecho 100% en Bolivia Prueba el sabor único de Chocolite Sabor y nutrición Sean bienvenidos al QD Show Para esta noche tenemos una gran invitada Presentadora de televisión Coach empresarial Laura Alafaye Y analizamos a nuestro personaje oculto Felipe Quispe, el mal Q Quédate con nosotros Abrígate bien y disfruta del QD Show Con sus aficiones Fabio Quiero que todos hagamos No mentira Chicos, bienvenidos al QD Show Será que me pongo nervioso como con Lenkanemar con Laura Alafaye Siente un sudorcito en la frente Buenas vibras Alan Buenas noches Ciudad de la Paz Buenas noches Bolivia Y buenas noches a todo el mundo Que ya comenzamos un programa más Del QD Show Esta noche tenemos belleza en el programa Comenzamos Silvia Como están, tengan ustedes muy buenas noches Bienvenidos al QD Show Recuerden que estamos transmitiendo en vivo en nuestras redes sociales Y los estamos esperando Mánden sus comentarios, sus fotografías Y obviamente todo su apoyo para nuestra gran entrevistada esta noche ¡Y Freddy! Como están, buenas noches, bienvenidos Comienza el QD Show para todos ustedes Y bueno, yo feliz de estar un fin de semana más Terminando prácticamente octubre La próxima semana tenemos el especial de Realidad Perdida de Halloween El esperado es... Sí, Realidad Perdida Con cuentos increíbles que te harán helar las canciones Totalmente, el quinto especial ya Sí, de Realidad Perdida Realidad Perdida es tal cual, increíble La verdad, gracias por el cariño Gracias a toda la gente por seguirnos Estamos a nada, ya muy servidos de llegar a 600 mil Sí Prometemos hacer un saludo Prometemos, prometemos Estamos muy cerca de los 80 mil también en YouTube Que por favor O hacemos una celebración de Halloween Is this Halloween, Halloween, Halloween Puede ser algo así Puede ser algo bonito, ¿no? Puede ser, me gusta Y luego estamos con el TikTok rumbo a los 70 Sí Rumbo a los 70 mil A lo rumbo a los 13 mil Exactamente, con fotos inéditas de todas las temporadas del Cuy de Show Fotos Que nos hemos sacado junto con Freddy, junto con Silvia, detrás de cámaras, junto al Fabio La piernita de Fabio Exactamente, la pierna de por ahí Exacto, vamos a sacar unas fotos para que vean Fotos de México también por allá Exacto Oye, qué lindo celular Claro que sí Porque es un ZT Y la calidad de cámara es impresionante Ahí está, la primera foto A ver, que nos saquen ellos Que nos saquen ellos primero Listo Otra, otra, otra foto Ahora es el equipo original Ah, no falto yo Eso Ahora contigo vamos Gran belleza hoy en el Cuy de Show Eso Laura la falle Son tres fotografías que ustedes lo van a ver ustedes también en el Instagram del Cuy de Show En realidad son seis fotografías ¿Por qué? Porque Silvia lo va a recortar Y van a ser seis fotos Sí, sí, hacemos monaritos Me encanta con la tecnología de ZTE La verdad me encanta el celular Y ojo, ojo Voy a hacer un en vivo No sé si es en esta semana que viene O no, atentos Voy a ser solito Porque tengo que regalar un celular Y lo tengo que decir ya nomás La gente que ve el programa Dilo de una vez Dilo Busquen, busquen, busquen ¿Quién tiene que buscar? Busquen, por favor A una oyente Fanática de un programa que hacíamos de radio En realidad, del Despiertos de Mañana Ya, ay, ay, ay El año Sí, el año dos mil dieciséis Que era año bisiesto Ya Nosotros estábamos realizando un programa de radio Sí Ya Despiertos de Mañana Exacto Justamente un veintinueve de febrero Sí Ya ¿Qué pasó un veintinueve de febrero? Hablábamos y toda situación Y obviamente están esas preguntas filosóficas de Silvia Las que siempre surgen en algunos momentos Exacto, en la RAG Cuatro horas de hacer radio Hay que hablar cualquier cosa Entonces Ya, ¿quién es la especialista? No, entonces Yo me sentía bien culpable Escuchándolos a los dos Decía ¿Cuál qué momento se van a agarrar? Es que era un programa muy confrontacional Sí Demasiado Entonces Entonces En ese momento Me dice ¿Qué estaremos haciendo nosotros? De acá a cuatro años En el próximo año bisiesto Y yo dije No, por favor ¿Quién se va a acordar? Esas preguntas tan retóricas y todo Porque ¿Qué oyente nos va a estar escuchando? Es imposible No, siempre pasa Yo no sé qué Ya A la persona La que escucha el programa Está escuchando hoy el programa Y escriba de acá cuatro años El veintinueve de febrero Y diga Yo los estaba escuchando Sí ¿Ya? Ese día Yo voy a regalar un celular así Pero bueno Eso es fácil Bien Me acuerdo Sí, me acuerdo de ese programa ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? ¿Pasó? Pasó, señores ¿Y saben qué es lo peor? ¿Qué? Freddy perdió el mensaje No, pasó Porque pasó el veintinueve de febrero del dos mil veinte ¿No? El año pasado Exacto Entonces obviamente nosotros teníamos que regalar el celular Pero ya sabemos lo que pasó El dos mil veinte El dos mil veinte y todo eso Vende bien Claro, ahora ya podemos regalar el celular así que Busquen, busquen, busquen Y lo único que tienen que hacer De hecho te estamos buscando a ti Porque es un oyente, fan Le agradezco muchísimo Busqué por todo lado el mensaje Solo tienen que mandarnos obviamente a las redes del QD o donde pueden encontrar La captura de pantalla de aquí está el mensaje que mande Punto Con eso Y voy a entregar el celular que es obviamente Y va a venir acá en los estudios Y eso lo vamos a regalar Y lo vamos a hacer Porque lo debo y lo vamos a hacer Exactamente, así que ahí está Querida amiga Eso que tiene que ver con Halloween Pero lo entiendo En sí, no se olviden Esta semana la transmisión de Freddy Donde, sí Te estamos buscando a ti Por favor Porque te deben un celular Te deben un celular Así que te lo voy a dar así tal cual Porque te debo Para mí fue un hermoso mensaje Me hizo lagreñar Porque ese cariño hace que uno diga No haces las cosas mal Algo estoy haciendo bien Totalmente Totalmente Así que gracias Así como la gente que en algún punto escribió Que se acordaba de una niña Programa de radio que hacíamos hace muchísimo tiempo No, lo hacía yo Y unos cuantos chicos No, mentira Yo que está aquí atrás Que yo me está atrás Él también hacía Aunque me encanta una fotografía Que la voy a subir a mi Facebook Ya No, donde están justamente Estábamos todos, ¿no? Y se tapa con una Yo lo sé Este chico a ti es muy creativo Para eso sí No, pero por eso Y a la gente que se acuerda de programas que hacía Sil Que hacía Lancito también No, este Fabi, sus amigos Yo también les escuchaba Los videos también Fiel oyente ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué se llamaba el programa? Ah, Manía Ok Señores, nosotros comenzamos Esta noche Y esta gente tiene que ver con Laura Lafayne Con un gran programa Porque tenemos una gran invitada Hermosa Esta noche Comenzamos a través del Facebook Y a través del canal de YouTube Y a través de RTP A nivel nacional Comenzamos De esta manera Vamos Vamos El servicio de Katherine Empecé a enamorar Esa época Fue mi primer enamorado Con un presentador Que ustedes conocen muy bien ¿Quién? Empezamos la relación Esa época Con Carlos Marquina Cuando acostarse temprano No es una opción Toma Tónico Inti Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, soy Saná Una bebida deliciosa y refrescante Y llegué para protegerte Y reforzar tu sistema inmunitario Saná Protege Hidrata Y fortalece Y es un producto de la cascada Orgullosamente boliviana Por eso es el mundo de la televisión Tengo que describirlo Y la verdad Que la palabra fantástico Es lo que se viene Yo crecí viendo tele Amo la televisión Y para mí Ver televisión es un hobby Y pasión Entonces la verdad El tener una pasión y un hobby Que se resuma en un lugar Muy lindo en mi cuarto Que esté en la pared Para mí es extraordinario Dentro de la televisión boliviana Existen también mitos Y leyendas que han construido Este medio Que muchas veces también es ingrato Y ahí Suena un apellido Que estoy seguro que todos lo conocen Que es La Falle El detalle Es de que la construcción De los apellidos En nuestro país Como son Santaya La Falle Travesí Que están bien marcados En ciertos lugares ¿No? De los mundos específicos A los cuales corresponden Franulic En el automovilismo Por ejemplo Que son apellidos Muy fuertes Puede ser Muchas veces Un plus O un aliciente Para que Una nueva generación Construya En base de Pero otras veces También puede ser Un peso ¿Cuántas veces Hemos visto Que un apellido No forja Lo que uno Puede llegar a ser Nuestra invitada Hoy No solo ha hecho honor Al apellido Que hereda Obviamente Y que tiene Un bagaje Extraordinario De talento Si no creo Que es la representación Del talento Boliviano en sí Y de la lucha De Para mí Y lo digo Y me hago cargo De romper Un estereotipo En la televisión Si Me hago cargo Ojo Mujeres Que dan Contenido En televisión Siendo lindas Ja Qué difícil Por Dios La verdad Para mí Una persona Que ha estado En el núcleo De los programas Más controversiales De la televisión Pero con su propio Nombre y apellido Y no por El peso De su apellido Sino por el peso De su conducción Y talento Para conocerla más Vamos a ver un poquito Pero hoy tenemos Una entrevista hermosa Que me va a encantar Laura Lafayé Con nosotros Ven Esta noche Laura Lafayé Presentadora de televisión Nació en Cochabamba Y comenzó su carrera A los 14 años de edad En Univalle TV Su talento Le ha permitido Ser parte De la cadena Telemundo Internacional En Estados Unidos Posteriormente Regresó al país Para ser parte De la Reduno Unitel Y P.A.T. El 2020 Creó un espacio virtual Entrevistas A personalidades Del mundo Del entretenimiento Y actualmente Para mí es muy gratificante Somos tres hermanos Por lo que cuenta Mi mamá Si siempre he sido La del carácter Más fuerte De mis hermanos Y además Que yo he salido Muy jovencita De mi casa Empecé a trabajar A mis 14 años Mis primeras experiencias En la tele Fueron a mis 14 años Realmente Te saliste de tu casa No No Mientras estaba en colegio Gracias a Dios Siempre he tenido una familia Que me ha apoyado Y nunca me ha puesto Ni peros Ni limitantes Para nada Entonces yo tenía ya Curiosidad de trabajar No empecé trabajando en tele Yo trabajaba Matriculando En una universidad En Cochabamba Y esa es una historia Muy rara Que la gente Me dice No puedo creerlo Pero yo necesitaba O sea yo quería ganar Mi propio dinero La verdad Entonces Yo te gustaba pedir Y que te digan no a veces Exacto No hay aparte que uno Pues a los 14, 15 Ya nos empezamos a arreglar No sé qué Entonces Y a mí Yo siempre he sido Como muy independiente En muchos aspectos ¿Eres un coqueto? Sí Siempre 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 Me gusta estar muy arregladita Y así Y encima mi mamá Me pone un colegio de monjas Imagínate donde era prohibido Maquillarse No sé qué No Ellas me odiaban ¿No? Porque yo llevaba Yo llevaba el pecado Yo llevaba que el maquillaje A mis amigas Y no pues Ella nos mandaba A lavar la cara Y demás Pero yo era de las que decía Es mi derecho Sí La verdad que siempre he sido Medio Me rebeldona Porque yo era Que me paraba La profesora Y le decía Es mi derecho Soy una persona independiente Voy a denunciar Que los derechos Niña, niña y mujer No sé qué cosas hablaba Me acuerdo que me miraba A mis profesoras Y así con cara De qué le pasa ¿Cómo es posible Que me prohíban un peinado? Me prohibían Algunos peinados ¿Cómo es posible Que me prohíban arreglarme? Es mi autoestima A mí me gusta estar arreglada Era prohibido el maquillaje Y todo Entonces siempre tenía problemas Por eso en el colegio Sin embargo Tuve a los 14 años La oportunidad O sea Tenía algunos amigos Que ya estaban en la universidad También Y que trabajaban matriculando ¿Cómo estando en colegio? ¿Cómo conseguías los amigos? O sea ¿Colegio de monjas? ¿Amigos? ¿Qué? ¿Del otro colegio? Del otro Claro Mira Esto fue muy raro Yo empecé a enamorar Esa época Fue mi primer enamorado Con un presentador Que ustedes conocen muy bien ¿Quién? Empezamos la relación Esa época Con Carlos Marquina ¿A tus 14 años? Sí Entonces Yo no pensé Que iba a llegar tan rápido A Marquina A los 14 Está bien Vamos Pues bueno O sea La verdad yo ¿Cuántos tenía? Me haces la pregunta Yo te contesto con la verdad ¿Cuántos tenía Marquina? ¿40? No mentiras No mentiras Es un chiste Carlos igual estaba en colegio Pero su hermana ya estaba en la universidad Entonces su hermana ya trabajaba En esta universidad Con el equipo de marketing Y pues ella necesitaba gente de ventas ¿No? Para matricular y así Entonces Pues nos fueron haciendo como una captación a todos Carlos también entró a trabajar a esa universidad Y pues nos arrastró a todos A mí, a mis hermanos y demás Todo Impulsadores, matriculadores Exacto Pero yo tenía el problema que me veía muy niña Entonces yo me maquillaba y todo Para parecer un poquito mayor Entonces yo terminaba el colegio Y ya me iba a trabajar ahí Y entonces ahí fue Fueron mis primeras experiencias laborales ¿No? Fueron mis primeras Mis primeros pasitos Hacia la independencia Si así lo quieres ver Y en medio de eso Yo estudiaba arquitectura Algo que Nada que ver con la tele Ni nada O sea, después del colegio Sí Ah, ya Pues estuviste todo el tiempo del colegio Exacto ¿Trabajando en la universidad Todo el tiempo? Sí Sí, con eso de las matrículas Organizábamos fiestas Siempre hacíamos como que alguna cosa Ya una vez salgo bachiller Entro a la universidad A esa universidad En la que yo estaba trabajando Y pues Nosotros nos dedicábamos A hacer la venta de becas Becas, matrículas No sé qué Te voy a parar ahí Porque tengo que preguntar Sí Porque ¿Cómo te arreglas con tu primer novio Marquina? Con Carlitos ¿Cómo lo conocí a Carlos? A ver, a ver Ah, nosotros estábamos en un gimnasio En el mismo gimnasio Ahí fue que nos conocimos Un gimnasio Que estaba de moda esa época En Cochabamba Yo iba con mi mamá De hecho a ese gimnasio Porque tenía 14 años Sí, por eso Claro Y Carlos era muy atlético Esa época Ahora lo veo igual Sé que ha sonado muy mal Pero me refiero a que él Era como que Lo que más llamaba la atención Del gimnasio ¿No? Ah, sí, sí Sí, porque ellos tenían Como un grupo De todos De estos chicos Del gimnasio Que andaban siempre sin polera Eran los que hacían Los calendarios Para ese gimnasio Entonces andaban muy Muy bien Digamos, ¿no? Y ahí fue que nos empezamos Como que a ver El uno al otro Y la gente siempre se enoja Que yo cuente esta historia Pero si me preguntan Cuento porque no tengo De qué avergonzarme Yo sé que ahora Él tiene obviamente su vida Yo también la mía Pero es parte de nuestra historia Todos hemos novios A los 14 Novias, novia Porque con el bullying Que me están haciendo Si digo es novias Sí, sí Y la verdad que yo nunca Voy a tener ningún problema De hablar sobre nadie Que haya formado parte De mi vida Y la verdad que fue así ¿No? Fue una historia muy bonita Eh, Luca Por ejemplo Esta, su hermana Que trabajaba en la universidad Hasta el día de hoy Somos muy buenas amigas Se casó con mi primo hermano Entonces tenemos Un sobrino en común De hecho Dos sobrinos en común Hay digamos Un vínculo bonito Pero además Son Creo que La relación más linda ¿No? O sea, en colegio Claro, la inocente Es diferente Totalmente ¿Y cómo se arreglan? O sea, fue porque ya Sí, o sea, nos frecuentábamos En el gimnasio Y nada Me acuerdo que un día Se me declara Y pues empezamos la relación Hizo muy buena relación Él con mis hermanos Yo con sus hermanos también Y pues duraron Y pues duraron, pasamos nueve años juntos Seguramente lo deben ver también En Santa Cruz Las revistas de La Paz y Santa Cruz Digamos, de los canales grandes Marcan, digamos, sus tendencias Sí Pero que salgan notas de Cochabamba A veces es un poco complicado Pero acá en La Paz Usaban muchas notas tuyas ¿Cómo lo sentías? O sea, era algo que Que llamaba A mí me llamaba mucho la atención Es más En algún punto Cuando yo veía mucha televisión En la mañana Yo creía que tú ya O sea, hacías Eras de Unitel La Paz Pero resulta que tú trabajabas allá Eso lo sentiste, ¿no? Sí Bueno, en realidad Unitel Me dio Fue mi escuela Tuve un gran jefe Mauricio Porras Que le agradezco mucho Ahora la tele ha cambiado un montón La verdad que antes Esa época Pues uno pagaba Derecho de piso Pero bien pagado ¿No? Mi jefe Yo entré para presentar espectáculos Antes estaba solo En los dos noticieros Medio día y noche Pero luego me dio la revista también Pero para darme la revista A los seis meses que entré Él pues me tuvo trabajando En la calle Día, tarde y noche Él me decía Me trae diez notas Hoy mismo Yo me tenía que inventar Si era lunes, martes No había ni siquiera que hacer Pero tenía que inventarme notas Me tenía que inventar Y él me decía Y además que yo tenía que escribir Mis leads y todo Se dejaba todo listo Ah, o sea, trabajabas todo Sí, todo Y dejaba eso en su escritorio Y el día siguiente revisaba Porque claro, con el equipo Nosotros terminábamos De trabajar las notas Yo empezaba a trabajar las notas Saliendo del noticiero de la noche Que eran las nueve de la noche Entonces nos quedábamos Hasta editar y todo Más o menos hasta las tres de la mañana Y era todo el día Era todo el día Era mucha exigencia Y si me equivocaba Me acuerdo que tuve yo Una mala participación En una unidad móvil Mauricio me dijo Perdió la revista No le doy la revista Porque me equivoqué En el nombre de un director Era el estreno de una película Y en vez de hablarle de director Le pregunté algo Como si fuera el actor Entonces el otro Se enojó muchísimo Y me dijo Pierdes la revista Y me tuvo como tres meses más Sin darme la revista Pero le agradezco tanto Porque eso Eso hizo que yo Sienta Como te digo Ese orgullo De decir No O sea me voy a ganar Ese puesto O sea no puede ser No soy esa equivocación No me puedes catalogar Por un error Y además que Mira y ahorita Si esto lo va a ver Mauricio Te juro que yo le voy a agradecer La vida entera Por una frase que él me dijo El primer día Que yo iba a salir al aire Porque si bien este programa Que hacíamos en la discoteca Era algo grabado Pero al aire En el noticiero En telepaís En vivo O sea no sabes La presión y el nervio Que yo tenía Y era una niña Me acuerdo que yo había ido Una semana al canal Para ver como era la cosa Escuchar los noticieros Todo Hasta que un día Y yo siempre iba lista Arreglada De punta a punta Y un día entra Mauricio Antes de entrar al noticiero Y me dice ¿Está lista para salir al aire? Y disculpa que diga esta palabra Pero esa es la frase Y me dice O me va a cagar mi noticiero Esa fue su palabra ¿Está lista para entrar al aire? O me va a cagar mi noticiero ¿Sabes qué? En cuanto me dijo eso ¿Sabes qué? Salió ahí ¿Cómo te puedo decir? Mi orgullo Así mi ego Todo ¿No? Así decir ¿Qué? Así como me puede decir Que yo voy a arruinar Todo un noticiero ¿No? Entonces le dije Estoy lista Y no sabes los nervios ¿No? Pero esa presión Que él ejerció sobre mí Hizo que realmente Me fuera tan bien En el estreno En mi estreno En mi debut Digamos Y siempre que tengo Que he tenido Digamos Un desafío nuevo Como mi casting En Telemundo Cosas así Siempre tengo esa frase En mi cabeza No la puedo cagar Digamos No puedo arruinar esto Entonces se lo agradezco tanto Porque él ejerció presión sobre mí Y después de eso hizo el trabajo Que ya muy pocos jefes hacen De exigirte que vayas a la calle De hacer que hagas la calle Para que conozcas a la gente Y sepas Sepas llegar Sepas lo que la gente quiere Cómo hablarle Eso se llama forjar Sí Entonces estaba forjando ¿Y cómo lo sientes hoy? O sea Ya viéndolo de lejos ¿No? ¿Lo viviste así a plenitud? ¿O tal vez eras muy jovencita? Porque uno a veces lo Hace el recuento de daños ¿No? Sí Después Dicen Si lo hubiese vivido Con un poquito más de experiencia Tal vez lo hubiese disfrutado más O lo hubiese vivido distinto O hubiese hecho esto O sea ¿Tienes eso? ¿Sabes qué? Yo pienso Que Eso que me dio en ese momento Dios Fue Un propósito Porque Si había algo que yo tenía así en mi cabeza Eran dos cosas Una Mi papá se fue a vivir a Estados Unidos Cuando yo tenía 15 años Por lo tanto Para cuando yo estaba trabajando en UNIT Llevaba muchos años sin verlo Y yo tenía como meta fija De que gracias a ese trabajo Yo iba a volver a ver a mi padre ¿No? Y como que fue así Y también por otro lado Era que yo quería poder ayudar más A mi familia En mi casa Entonces era para mí como Un propósito El 2010 Fue que tramito mi visa Y me la dan justamente Porque me dedicaba A hacer televisión en UNITEL Entonces Si te facilita algunas cosas ¿No? Entonces saqué mi visa Y me reencontré con mi papá Después de nueve años Nueve años que no veía a mi papá Y creo que Finalmente se resumió A todo eso Si había algún sacrificio Lo logré Lo logré ¿No? Era un propósito Nueve años sin ver a mi papá Y yo era la más pegada a él Y también veía Que había ayudado Ayudé O ayudaba bastante también A mi familia Mis hermanos se sentían Un poco más Pues no sé ¿No? Un poco más de apoyo No sé cómo explicarte esa parte Uno siempre obviamente Al ver bien a su hermano Se siente también un poco más seguro Porque ante cualquier eventualidad Puedes contar Hay con quién contar ¿No? Entonces bueno Sí lo veo como que fue Para nosotros como Como familia Una Una ayuda muy grande En su momento Y además a mí Como profesional Fue una escuela Maravillosa Lo que no te enseña Ninguna universidad ¿No? Estar ahí en el lugar de los hechos Haciendo lo que te gusta Y aprendiendo con los mejores Totalmente ¿Y cómo te vienes a La Paz? Porque te vienes primero a La Paz ¿No? No ¿No? ¿Te vas a Santa Cruz? No A Estados Unidos me fui primero Directo Directo ¿Cómo? A ver, contame Bueno, me reencuentro con mi papá ¿No? Tengo este viaje ¿Qué te digo? Me reencuentro con mi papá Mi papá Como siempre fue productor de televisión Él trabajaba para Telemundo Univisión Para National Geographic Él había hecho mucha tele allá Y me dijo Hija, ¿Ahora qué vienes? Por si acaso tráete un CD Mira, así dices O sea, un CD Con un poco lo que has estado haciendo estos años en Unitel Y justo se dio con la Con que Carlos y yo terminamos también ¿Y justo en esa época? Terminamos Entonces para mí fue como que Que bueno, voy a cambiar de vida en todo aspecto ¿Te fue un fiel? Sí ¿Sí? Sí, o sea, no te voy a mentir Y yo soy de las personas que no No perdono esas cosas No perdono Pueden pasar años Puedo tener hijos Puedo lo que sea con esa persona Pero para mí Eso no tiene vuelta atrás Entonces me fui Sin ningún remordimiento ¿Te dolió más la infidelidad? ¿O el hecho de haberlo pescado? O sea, el dolor de la desconfianza ¿No? O sea, porque tenía nueve años O sea, tal vez hasta un deslice Se perdona Pero a veces la mentira duele más ¿No? ¿Qué te puedo decir? No éramos tan jóvenes No sé En su momento Obviamente A cualquiera Le duele ¿No? Descubrir esas cosas Pero También siento que nuestra relación Se había transformado En algo Más amistoso Que 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 Afectivo En una pareja Tiene que haber ciertos elementos Que Entre nosotros No habían Éramos como los mejores amigos Del mundo Éramos como los mejores amigos Teníamos Vínculos muy 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 lindos Familiarmente hablando Pero Quizá faltaba Esas cositas Que condimentan Una pareja Como tal Pero también es porque Éramos muy chicos ¿No? Se conocían desde muy chiquitos Sí, éramos prácticamente niños Cuando empezamos Entonces Los dos estábamos empezando A descubrir el mundo La vida Cada quien trabajando En sus proyectos Sus sueños Él ya estaba en La Paz ¿No? Él Sí Sí Estuvimos a distancia Como tres años Más o menos Eso también hace lo suyo ¿No? Eso también hace lo suyo Entonces Nada Se da esto de Estados Unidos Y Carlos no lo podía creer Y habíamos terminado Una semana antes Creo Pero él pensaba Que era mentira Creo ¿No? No sé Pero Nadie lo creía Por despechadas Se está yendo Por favor Se está yendo a Telemundo No, no me creía mucho nadie Porque claro Coincidía Y parecía que pues Yo estaba como que Ay, escapando No, no sé Y no, gracias a Dios Mira, llego a los Estados Unidos Y ahí comenzó Mi nueva historia ¿No? Sí, pero ¿Cuánto tiempo estuviste en Telemundo? Contame ¿Cómo es trabajar en Telemundo? Porque eso Te quería ir a la pausa Pero oye Contame ¿Cómo fue? Telemundo Es otro mundo Es otro mundo Es tan imponente Te juro que yo Cuando veía mi nombre Y el logo de Telemundo Y la verdad que te puedo decir Que así como Te decías Te creo que hay un cochabambino En todas partes Le agradezco tanto a Dios Que nos podamos encontrar Con gente Con nuestra gente Que sea gente buena Porque hay gente también Que a veces no te permite surgir Que son los primeros En darte la espalda Pero yo dentro de Telemundo Encontré a dos personas bolivianas Uno paseño Los dos eran Perdón Los dos paseños A quienes los quiero muchísimo Les mando un beso Y cuando entré Tuve una semana Con la que estaba saliendo La meteoróloga Que estaba con Telemundo Ella me mostraba los mapas Todavía no entendía nada Nunca había agarrado Una computadora Para hacer esas cosas Y yo solo miraba Toda asustada Porque había dicho Que sabía hacerlo Entonces cuando Se dan cuenta ellos De eso Me dicen Laurita tranquila Entonces ellos Se quedaban conmigo Y me enseñaron a hacer todo Todo, todo Aparte que Estás en Estados Unidos La mayor parte de las entrevistas Tú programas todo Trabajar en Telemundo No es como trabajar en Bolivia Que tú eres el presentador Llegas y está todo hecho para ti No Tú haces todo tu contenido Tú llamas a tu entrevistado Tú haces tu entrevista Tú editas tu nota Y tú escribes tu nota Y luego la presentas Ah bueno Haces todo O sea Lo que creemos es un mito Allá se trabaja así Es un trabajo Bien en serio O sea Porque aparte Es tan grande Cubrir los Estados Unidos Que una persona Realmente tiene que cubrir Bastante trabajo Porque hay otros Que te cubren Otro tipo de noticias Entonces ellos necesitan Que tú seas Lo más proactivo posible Independiente De tu trabajo Y entregues tu nota Claro Tú vas a hacer una nota Tú te vas en el auto Del canal Tú manejas tu auto Tú pones tu trípode Enfocas tu cámara Te paras al frente Y tú haces tu reporte Te llevas tu cámara Editas tu material Es así Así se trabaja allá Son cosas que yo jamás En mi vida había hecho Porque en Unitel No funciona así O sea En Bolivia no funciona así Esa no es la dinámica El presentador llega Presenta y se va a su casa O sea Aquí sí creamos estrellitas Sí Aquí realmente somos Más estrellitas que allá El presentador allá La verdad trabaja muchísimo Trabaja muchísimo Muchísimo Claro que hay estrellas Estrellas allá Que seguro tienen un equipo Que ya los apoya a otro nivel Oye pero tienes razón Tienes razón Porque por ejemplo En las películas Como Todopoderoso Y demás Lo ves O sea Cuando hacen un presentador Exacto ¿Qué le hace eso? Él hace todo Él hace todo Él corre con su nota Eso que tú viste en esa película Es la realidad Así funciona Y el clima Es algo que se maneja Con pantallas verdes Con computador Y allá sí tienen satélites Entonces tú tienes que saber Leer los datos satelitales Y elaborar tus cuadros Y yo pues soy pésima Soy un cero a la izquierda Para la tecnología Y la computación Y todo eso Me costó mucho Pero tuve estos dos grandes amigos Que me ayudaron un montón Y gracias a Dios Se hizo realidad Y hoy tengo en mi currículum Eso que está Resaltadito Señor es claro Si admiraba Lo voy a decir así Perdón A esta mujer Hoy la admiro 10 veces más Pausa y volvemos Tengo grandes noticias Para todos ustedes Porque ya llegaron Al mercado nacional Los celulares ZTE En esta oportunidad Quiero mostrarte El modelo Blade V20 Smart Que está espectacular Con un diseño ergonómico Elegante Y liviano Con una pantalla De 6.82 pulgadas 4 cámaras posteriores Y una frontal Que te dará Gran calidad De imagen Y no te olvides Una batería De gran duración La combinación perfecta Entre precio Calidad Beneficio Y garantía No te olvides Ingresa En estos momentos A Google Y busca ZTE Bolivia E ingresa En el primer link Para encontrar Más información O si no También puedes ingresar A Facebook Y buscas ZTE Bolivia Y vas a encontrar Todos los servicios Y todas las promociones Y todos los modelos De celulares Que te ofrece ZTE en el mercado nacional O puedes llamar Al número Que aparece Aquí en pantalla Para más información No te olvides ZTE Tu teléfono Sin límites Y que mis hijos Sepan que su madre Fue lo suficientemente fuerte Para tomar una decisión Tan difícil como esa Nicolás tenía 4 años Y Sara tenía 5 meses Entonces no fue nada fácil Y yo ya no tenía trabajo Cuando acostarse temprano No es una opción Toma Tónico Inti Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje Del Ministerio de Salud y Deportes ¡Suscríbete! Mamá, papá Tenemos que hablar El otro día Te vi tomando un trago De mi chocolate Mientras lo preparaba Entendí que también Estás creciendo Como yo Y eso a veces Puede darte miedo Y está bien A mí también me pasa Es que ser padre Debe ser tan difícil Pero por suerte Estoy para acompañar Así como tú Me acompañas a mí Y me ayudas a crecer Sano y fuerte Como mi chocolate Por eso te invito a uno Para que sigas creciendo sano Porque tú también Creces junto a mí Y eso está buenísimo Al ritmo que llevas Tienes muchos pendientes Y se espera Mucho de ti No tardas en descubrir Que siempre hay algo más Por hacer Y cuando descansar No es una opción Ahí tienes A Tónico Inti Toma una cucharada De Tónico Inti Tres veces al día Para tener fuerza Y energía Recuerda que lo puedes encontrar En sus presentaciones De 200 y 500 ml Con y sin cafeína Tónico Inti Es un producto De Droguería Inti Porque con salud Todo es posible Continuamos con más En el Cude Show Laura La Falla Con nosotros Gracias chicos ¿Sabes qué? Salud Salud Yo sabía que iba a ser Una entrevista hermosa La tenía Unas expectativas Muy altas Por cómo manejas La cámara Por cómo manejas Todo esto Pero gracias en serio Por contarme cosas También muy Distintas a veces A lo que uno Normalmente cuenta Es Y me alegra Que lo hagas Porque estoy seguro Que tú has sentido Lo mismo En algún punto Como presentadora Y como entrevistadora Siempre termina diciendo Mi chica Que yo también Tengo cosas que contar ¿No ves? Entonces Y aparte que sabes Que me ha pasado A lo largo de mi carrera Que existe muy poca honestidad En las entrevistas Es como Te pregunto con cuidado Respondo con cuidado Y al final Somos personas reales O sea Nos pasan estas cosas También A veces dejamos una imagen Como que Tengo mi vida perfecta No, todo me sale bien Yo nunca he sufrido Yo siempre De pie Y no sé qué Y no Es vender una falsa imagen ¿Sabes? Algo que les dije Cuando llegué acá Fue Laurita te podemos preguntar Pregúnteme lo que quieran Porque algo que siempre Me ha molestado a mí Cuando estoy del otro lado Es que me pongan condiciones De no me preguntes eso No voy a hablar de eso Lo de otro Porque no te puede nadie Decir cómo hacer tu trabajo Para empezar Segundo Si estás aceptando Una entrevista Es para ser sincero Ser honesto Yo sé que A mayor nivel de sinceridad Más exitosa la entrevista Pero no solamente eso También el público Tiene que saber Que detrás de una persona Que ha estado en la tele Tal vez sonriendo Vendiéndote alegría Vendiéndote un programa Show No sé qué Hay un ser humano Que también tiene una vida Que también ha tenido batallas Que tal vez ha pasado La misma crisis Que esa señora Está en su casa Pensando que no la va a superar Y que puede capaz ver Que si hay historias En donde pese a la presión social También la ha superado Y la has vivido En carne propia ¿Me entiendes? Sabes La vida del conductor De televisión O de cualquier persona Expuesta Es la vida Del payaso ¿No? Correcto O sea Esa sonrisa es pintada ¿No? Porque Nadie va a ver Una pantalla Donde haya una persona Llorando Salvo que sea Para entender Y generar el morbo Totalmente Entonces Es muy cierto Y es lindo que lo hables Y llegas a Santa Cruz No, llegas a Cochabamba primero A Cochabamba Una semana estuve en Cochabamba En Cochabamba Y se te presenta La posibilidad del bailando Sí Bueno, cuando yo estaba En Estados Unidos Me enteré Que iba a ver ese programa Entonces me contacté Con los productores Y les envié Por correo electrónico Mis presentaciones de Telemundo Yo sé que pesó mucho eso Pesó mucho Yo obviamente tenía mi experiencia En Unitel Cochabamba Pero lo más pesado Tal vez fue lo de Lo de Telemundo Y nada Llegué a Cochabamba Renunciar fue duro Fue lo más duro Que me sucedió Y la gente ya Cómo lo tomó O sea Tampoco lo esperaban Sabía mi situación personal Algunos Y me dijeron Que me entendían Por supuesto Era muy difícil No entenderlo Pero para mí Fue tan duro Redaltar esa carta Soñé tantos años Con ese trabajo Me costó tanto Estos castings Que te conté Y todo Pero bueno Entendí también O sea No todo tiene Como te dije No todo tiene que ser Para siempre ¿Me entiendes? La felicidad Va apareciendo En varios momentos De tu vida Y yo siento que fui muy feliz También han venido dolores Perfecto Pero es parte Del equilibrio de la vida Entonces Lo viví Lo soñé Lo viví Hay gente que sueña Con algo y capaz Nunca se le da Pero yo lo soñé Y lo palpé Entonces ya cuando Tuve que elegir Todo lo que te conté Imagínate Que mandé yo mi currículum Al mejor programa De Bolivia Que se iba a lanzar Y me digan Ok Te queremos hacer una prueba Ya era otra luz Buena, positiva Que estaba entrando A mi vida En medio de todo ese dolor Que estaba sintiendo Vuelvo a Bolivia A Cochabamba Estoy una semana Me acuerdo Y me llaman A la entrevista En Santa Cruz Y yo fui la única La última que hizo casting Perdón Ya habían probado A otras personas Y creo que me favoreció mucho Que como el programa Era nacional Yo tenía un acento neutro Entonces ya lo tenían A Carlos Rocabado Con obviamente Todo lo que representa El acento oriental Y demás Y pues yo era Como el otro lado De la balanza Que pues representaba Más al resto del país Porque tampoco es que hablo Con un acento muy marcado Cochabambino O paseño Nada He trabajado mucho En mi acento Justamente para entrar A Telemundo Totalmente Porque Telemundo Me favoreció también mucho El no tener un acento marcado Nada Entonces me hicieron la prueba Y listo Me dieron el trabajo Me mudé en cuestión de días Yo me acuerdo Mis primeros días en Santa Cruz Fueron tremendos Porque mis cosas tardaron en llegar Nosotros no teníamos casi nada Teníamos No tenía ni tele Trabajaba en la tele No tenía tele Y mi bebé O sea era súper chiquito Mi mamá se mudó El primer año conmigo A Santa Cruz Me acuerdo que hacíamos Hervir agua En una olla Porque no teníamos ni calderas Y fue una cosa así Claro Porque te estabas instalando recién Claro Sí fue rarísimo Al principio Pero nada La verdad que Santa Cruz Me recibió muy bien Eso Es lindo que lo cuentes Yo no sé si la gente Hace esa extrapolación Pero salías toda una divaza Tú me casas En televisión Sí En el programa El bailando Bolivia ¿No? Después llegas a tu casa Y estás sirviendo el agua En una olla Al rosa Y ahora qué hacer Yo creo que Si esos no son los placeres De la vida ¿Qué es? Sí Totalmente Porque claro Miras para atrás Y dices Soy una capa Lo logré Y aparte que te vas reponiendo Emocionalmente Ese trabajo me ayudó mucho A reponerme emocionalmente De lo que había vivido También te Te sacó de una situación Para estar en ese programa Tenías que tomar la vida Un poquito más ligera ¿No? O sea No era serio Lo que estabas haciendo Era farándula En un país donde no existe La farándula ¿No? Y la polémica Y la polémica Que tú decías Esto nadie lo va a creer Digamos Pero Y era eso Pero había que Había que entrar A entenderlo Y yo te veía eso O sea Remándola Entendiendo la situación Y comiéndote eso Era Era muy fuerte Me gustó mucho ese formato Me gustó muchísimo Porque Fue la primera vez Que hacía reality Este Trabajé con Hans Cáceres Que le tengo un gran respeto Me parece un Tremendo productor De los mejores que hay Y la exigencia Que él te ponía También en la espalda Esa presión Y todo Es algo que a mí A mí me gusta trabajar Bajo presión La verdad Y creo que las cosas Salen mejor Porque todo es como Que se autoexigen Y nada Ese programa Me ayudó mucho Emocionalmente Fui haciéndome mis cositas Volví a comprarme mi auto Y me encariñé tanto De Santa Cruz Yo amo esa tierra Es Cada que voy Me siento muy en casa De todos los lugares En los que he vivido Es donde Más en casa me siento Increíblemente Pasé momentos muy lindos Y momentos muy duros En Santa Cruz Pero Creo que siempre He estado cobijada Por esa parte De que De que me han dado La oportunidad ¿Momentos duros? ¿Por qué? Duros Sí, porque bueno El primer año Mi mamá Se fue a vivir conmigo Pero después Se enfermó mi abuela Y mi mamá Tenía que estar en Cochabamba Y como mi hijo Era tan pequeño Nosotros no encontrábamos niñera Entonces mi mamá Se lo tuvo que llevar A Cochabamba Y yo lo tuve que ver Lo veía cada fin de semana Viajaba a verlo Pero ya no lo veía Todos los días Nico tenía Tenía un año Más o menos Un añito Y entonces Fue difícil Era viajar A veces cuando tenía Turnos o algo No podía viajar Lo veía cada dos semanas Ya luego conseguí Una niñera Eso duró como Siete meses Más o menos Conseguí la niñera Entonces ya luego Me lo llevé a Santa Cruz Y también fue duro Porque yo tenía que seguir trabajando Entonces lo tenía Nicolás Entre guardería Niñera Yo solita Con mi hijo Y trabajando O sea Era difícil Era bien Fueron años difíciles Y mi hijo Ha pagado un precio Muy alto también O sea Él no tenía mucho tiempo Conmigo Estaba siempre En la guardería Yo lo recogía Almorzábamos juntos Lo llevaba a su clase De natación En la tarde Después llegaba a la casa Le hacía la cena Y ya me tenía que ir De nuevo al programa En la noche Porque ese programa De la televisión O sea Mientras todos Están en teoría En casa Descansando O viviendo La familiaridad El de la tele Está trabajando Sí Y aparte Que las mujeres Había que ir a recoger El vestuario Que la peluquería Maquillaje O sea Era Era mucho Mucho Y No sé No sé cómo le hice La verdad Pero la lograste Sí Fueron años complicados Y pues bueno Después vinieron Las otras decisiones Que tomé Donde traté de rehacer Mi vida Y tampoco salió bien Y me fui a Santa Cruz A tratar de hacer Una nueva vida Pero lamentablemente Las cosas no funcionaron Como yo hubiera querido Y me tocó tomar Nuevamente una decisión Por el bien mío De mis hijos Porque sabes que No importa No importa Si toda una ilusión Y todo lo que planificaste Y todo eso No funciona Tú no puedes permitirte Permanecer en un lugar Que no Que no Sí Que no Por más de que tu hija Sea recién nacida Mi hija tenía cinco meses Cuando yo tomé esa decisión Y fue doblemente difícil Porque yo ya sabía Lo difícil que era La separación Y lo difícil que era Criar a un hijo sola Entonces tomar esa decisión Fue doblemente difícil Y creo que fue por eso Que alargué tanto Esa decisión Porque quería realmente Que funcionara Quería realmente Que funcionara Nadie aspira Pues a pasar por eso Dos veces Sabiendo lo doloroso que es Pero realmente Fue la mejor decisión De mi vida Fue la mejor decisión De mi vida Y me siento tan orgullosa De haberla podido tomar Con dos hijos a cuestas Y cuando ya no tenía trabajo Ni de qué agarrarme Y decir Me vuelvo a Cochabamba Y voy a hacer de nuevo Una vida ahí Y que ahora Por mis propios medios He puesto un techo Sobre la cabeza De mis hijos Y que cada quien Tiene sus dormitorios Y están bien ¿Me entiendes? Y los dos viven En condiciones En donde ninguno Tiene más que el otro Los dos reciben El mismo amor Los dos A los dos Se los mira Con los mismos ojos Entonces Eso me hace sentir Una super mujer Porque yo sé Y lo digo con humildad Pero sí quisiera Que si hay alguna mujer En mi situación En la que yo estuve Sepa Que eso es lo mejor Y de lo que más orgullosa Se tiene que sentir De tener la fuerza Y los pantalones De decir No tengo trabajo No tengo de qué agarrarme Pero esto no es sano Ni para mis hijos Ni para mí Y yo no me merezco Esta vida No importa En el camino Se arregla la carga Se acomoda la carga Pero voy a dar el paso Y no hay que tener miedo Y no importa Si la justicia Se viene encima O si el mundo Porque sabes que Socialmente Hasta gente de la tele Me dio la espalda Ante esa decisión Gente pública Y demás Me dio la espalda Yo sabía Que iban a hablar Un montón de cosas Que no son Que muy poca gente Sabe la historia real De lo que sucedió Pero yo como mujer Me siento tan orgullosa De poder tener Mi cara Así Así arriba Y que mis hijos Sepan que su madre Fue lo suficientemente fuerte Para tomar una decisión Tan difícil como esa Nicolás tenía cuatro años Y Sara tenía cinco meses Entonces no fue nada fácil Y yo ya no tenía trabajo Entonces tomar esa decisión Para mí fue súper difícil Y comenzar en otro lugar Y comenzar de nuevo De ya estar viviendo independiente Volver a la casa de mi mamá A que mis hijos y yo Volvamos a dormir en una cama En la cama de mi mamá Entonces Tú que Esos fueron golpes duros Para mí Porque es como decir Wow Pucha Que he hecho con mi vida Lo tenía todo Pero por eso te digo Que me siento tan orgullosa De mí misma Como mujer Porque eso habrá sido Pues los primeros meses Y que acaso Ahí me he muerto No he muerto La vida sigue Y listo Y me he empezado a abrir Campos y oportunidades Y no siempre tiene que ser En la tele Y ahí es cuando He reinventado mi carrera Y he dicho Wow Toda mi vida me he dedicado a esto Siempre me han hablado O me han alabado Tal vez mi forma de hablar Cómo me desenvuelvo Voy a utilizar eso Para generarme Yo misma un trabajo No voy a estar esperando Que me vengan a dar uno Y me generé una propia Fuente laboral Justo empezó Pues la cuarentena Lancé este programa Por streaming Que me comentaste Que lo habías visto Y en medio de eso Surgió esto De dar las clases De dicción, locución Empecé con grupos pequeños Ya luego fueron universidades Luego aumenté mi equipo Con algunas otras personas Claves Y ahora hacemos coaching Empresarial Capacitamos a gente De los departamentos De marketing De ventas Entonces estamos creciendo Entonces digo Estoy formando una empresa Del polvo ¿Entiendes? Del polvo Que capaz parecía Que me había convertido Claro que sí Y no, entonces Esas son cosas Para mí son ¿Cómo te puedo decir? Son premios Así regalos Que Dios obviamente Me los ha dado Pero que yo me los entrego Y te puedo decir Que cualquier mujer Cualquier mujer No importa la situación Crítica en la que se encuentre Se puede volver a poner de pie Sin la ayuda de un hombre Sin la ayuda de un hombre Te puedes volver a poner de pie Y eso es algo Que una tiene que creerlo Muchos creen Muchos creen Que la única forma De ser sincero O la única forma De expresar sentimientos Es llorar Caerse Refugiarse Porque también es un refugio El llanto ¿No? Pero algo Muchísimo más Fuerte Es aprender Cuando hay que llorar ¿Sí? Y eso Hay personas A las cuales Nos gusta llorar Solos Nos gusta llorar Diferente Nos genera un llanto En algún momento A veces lo controla Si no Pero Yo sé lo que He notado Lo que estás viviendo Sí Pero Nunca dejes Porque estás luchando Y hoy estás en modo lucha Ajá Y soy así Te vas a comer el mundo Te voy a llamar Cuando estés en Univision Bien Amén Salud por eso Que no me estés contestando Vamos y volvemos Mira lo que tengo aquí Una taza del más delicioso Y riquísimo A chocolatado de todos Te hablo de Chocolike Sabías que Chocolike Tiene 18 vitaminas Y minerales Si es lo mejor Para asegurar Que tus hijos Crezcan sanos Y fuertes Dale a tu familia Lo mejor Chocolike Es sabor Y nutrición Dos presentadores De diferentes canales Que eran pareja Pero terminaron separándose Porque ella lo piló al marido Engañándole con un hombre Cuando acostarse temprano No es una opción Toma Tónico Inti Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes ¡Gracias! 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 ZTE Tu teléfono sin límites Y es que esta marca internacional Ya está presente en nuestro mercado Y en esta oportunidad Te presento el modelo Blade V20 Smart Con un modelo ergonómico Elegante Y muy liviano Con una pantalla Full Vision De 6.82 pulgadas HD Plus Con cuatro cámaras Posteriores Y una frontal Con inteligencia artificial Que te ayudará a detectar Entre dos escenas distintas Para obtener Más y mejores detalles Además recuerda Que son equipos Totalmente homologados Con servicio técnico A nivel nacional Nuestros operadores Te están esperando En pie de pantalla Tienes todos los datos Para contactarte con nosotros ZTE Tu teléfono sin límites Continuamos con más en el QD Show La Fabia con nosotros Gracias ¿Cómo te dicen el cariño? Lau 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 Producción ha preparado preguntas Tú eres una persona Que ha trabajado mucho en el medio Ha hecho muchas entrevistas Y conoce a mucha gente Yo no los conozco Pero sí entrevisté Y sí logré tener Una amistad bonita Con algunos Pero producción Nos está poniendo Algo un poquito más complicado Y normalmente Esto lo hacemos con un juego O sea Yo gano algo Y Este Digamos si te gano Tú tenías que responder Soy muy competitiva Exacto Pero para no competir ¿Qué te parece Si cada uno saca un papel Ya Y solo tiene derecho A no responder Dos de las diez preguntas que hay Ya Ok Ya Y ambos respondemos Y si no respondes no pasa nada O sea Dos Pero si Si hay una tercera Una penitencia ¿Ya? ¿Ya? Ya ¿Seguro? Sí Listo Ya Comenzamos Ya Viene la primera Yo saco Esa pregunta es para ti o para mí Para los dos Ah para los dos Ah para los dos Claro Pues es decir O sea Solo podemos no contestar Ya Dos Nada más ¿Quién Es la persona más famosa Que te ha coqueteado Estando con pareja? La persona más famosa Que me ha coqueteado Estando con pareja Esa persona Estando con pareja Ah Esa persona Estando con pareja ¿Que esa persona Estando con pareja? Ah Ay 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 ¿Quién es la persona más famosa Que te ha coqueteado Estando con pareja? Ah ya Yo pensé que era tú Estando con pareja No No Que esa persona Tenía pareja Entonces sí tenía pareja Pero a ver Adas Ramones Ah Adas Ramones Justo cuando estabas en Telemundo No 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 Aquí Cuando estaba en Uniter Yo lo entrevisté Y hay mucha gente Incluso que piensa Que yo tuve algo con él No No tuve nunca nada Le voy a decir Solo lo entrevisté Y luego el equipo Me mandó a hacer una cobertura Aquí a La Paz Porque él tuvo un show También acá Tenía No lo hizo al final Al final no lo hizo Tienes toda la razón Porque creo que hubo No sé qué problema Entonces fuimos a comer Con el equipo Y con él Y luego sacaron Que yo estaba con Adas Ramones Pero para nada Pero sí, sí Me coqueteó por ahí Sí, sí Fue bastante coqueto Sí Él creo que fue el más famoso El más famoso Sí, que me haya coqueteado Y no sé si estaría en pareja La verdad Ya ¿Vos? Lo voy a decir Es uno de los secretos Más guardados Que tengo en mi vida Eso tengo que escuchar Y Taty Cantoral ¿En serio? Sí No te puedo Oye, me encanta y Taty Sí Y le diste bola, ¿no? Es que Es que en realidad Fue un coqueteo Es que A ver Ten en cuenta De que yo estaba A lo bolivianito ¿No? O sea, nos dio la entrevista En un teatro Después de terminar la obra Una obra donde se la ve Se vea desnuda O sea, muy linda Mujer Actriz Espectacular Nos reciben camerinos Se van todos Y comenzamos a hablar Y yo era solo O sea, yo fui solo Estaba solamente Con mi relacionista pública Y yo tuve que instalar Los micrófonos Tuve que Colocar las cámaras Y demás Y comenzamos la entrevista Y cuando me comienza A hablar ¿No? Me saca el teléfono Para que nos sacamos Una foto Y demás Y dice Ay, estoy con hambre Y no sé qué Voy a ir a comer Y yo no conocía Ningún lado Y todo Estaba con mi relacionista Pública ahí Y todo Y al final Me dice Ok, está Ya Pero A ver Que te dé el teléfono O sea, se va así Dice No, vámonos de una vez Y justo estaba su hijita Entonces Este Yo dije No, ya Yo no sé Si es tu señal o no O tal vez lo estoy confundiendo Pero nada De aquí Mejor no Mejor iré nomás Al micrófonito Y así fue Pero sí, sí, sí Sí, la verdad Que En este mundo Puede ser que yo sea un idiota Y que confunda Esas señales Con algo Tal vez le cae bien En este mundo La verdad Que hay mucho de eso Hay mucho Los artistas Son así como No sé Necesitan como Probar en cada lugar Que visitan algo Y siempre están coqueteando O sea, no ha sido el único Siempre ha habido Esas cositas Por ahí, ¿no? Pero más Estamos hablando de famosos Estamos hablando Eso no lo esperaban Ya Querían que digan Alguien de aquí Ya Sí, sí, sí No, no De aquí No sé No son famosos Ya, yo no me diré Voy a responder más cosas Vamos A ver Nombra una persona famosa Que creas Que está decepcionada De ti Persona famosa Decepcionada de mí Sí Persona famosa Una persona famosa Que está decepcionada De ti A ver Decepcionada No sé Decepcionada ¿Por qué? A ver No sé Sí, ya, ya Hay alguien No Sí, sí Decepcionada Decepcionada Que hayas hecho algo Y dices Sí, se decepcionó De mí Es muy famoso Se decepcionó De mí A ver Que se me haya Un famoso Que se haya decepcionado De mí No ¿Decepcionado o enojado? Tal vez Enojado Ya, enojado Decepcionado Lo más cercano Lo más cercano Creo Creo que no le caigo bien Enrique Koch ¿Lo conoce? Sí, sí, sí Sí Creo que ¿No le caes bien? Creo que no Creo que sí Se enojó conmigo Lo que pasa es que Cuando yo trabajé En Unitel acá Él ya estaba Obviamente Y él tenía mucha confianza Con el equipo Entonces él tenía Como un humor De mucha confianza Digamos Con las chicas Y no sé qué Y yo en una oportunidad Lo paré en seco Muy feo La verdad Pues que era su forma De coquetear Claro No coqueteaba Él jugaba así Pero yo Yo soy un cacho abuela En ese aspecto Soy esa como No sé Aparte no lo conocía Muy bien Solo del bailando Y aparte estaba embarazada Y demás Tenía mal humor No sé Tenía mal humor No me acuerdo No importa Sí Entonces le dije Conmigo no A mí no Esas bromas O algo así Le dije Y de ahí siento Que algo se rompió Porque nosotros siempre Nos llevamos muy bien No me cae mal Para nada Pero ese día Así le hablé así Digamos Le dije Conmigo no Esos ojos Conmigo no O algo así Le dije Y de ahí siento Que yo no le caigo muy bien Que debe pensar Que soy una No sé Algo Echa la grande No sé No soy para nada Ustedes me están conociendo ahora Sí Pero le contesté así Y creo que Bien hecho Creo que eso le chocó No sé Ya me acordé de alguien ¿De qué? Me acordé Lo voy a contar Ya Creo que sí se decepcionó de mí Tal vez no tiene mucho por qué Toto Arevalo Ah sí ¿Por qué? Sí, sí, sí Creo que sí ¿De qué? Lo que pasa es de que Ya vi el rostro Y no quiere que lo cuente Pero Lo que sucede es que nosotros Hacíamos radio en Monumental Ya ¿En serio? ¿En Monumental? Y Monumental Nos puso ciertas condiciones En algún punto Para hacer radio Entenderás que a la vez Independiente todo el tiempo Nosotros habíamos entrado Como independientes Y era No somos muy buenos Para hacer coproducción Esa independencia La llevábamos muy nuestra Entonces yo hablaba Lo que quería Decía lo que quería Y me comportaba Así Cuando tienes un formato radial Lo entiendo a él Y entiendo la situación Pues no encajaba muy bien En esa situación El programa funcionaba Y estaba funcionando Pero llegó un momento En el cual Eso ya era muy perjudicial Entonces Nos ponen el corte Decir No, el programa tiene que cambiar Completamente el formato Y yo Dije No O sea Yo no voy a hacer un formato O sea Si yo voy a presentar canciones Ya Este Me voy a volver un iPad Así que Ponte a él No lo hago Y dejé de ir a la radio Ya Yo dejé de ir a la radio Mi compañera Silvia Seguía haciendo radio En ese entonces Y yo creo que ahí Don Tonto se decepcionó Se decepcionó Pero Hoy ya Después de tanto tiempo Lo entiendo Lo entiendo Porque después de años Entendí Que meterse en cosas Que en el fondo No te afectan Pero pueden involucrar A muchas familias Y personas de por medio En un entorno Y una dependencia No vale la pena No vale la pena Es mejor no O sea A menos que te pongas una boina Y comiences Y seas tú solo Y seas tú solo Ojo Si no Hay que verlo diferente Lo entendí Pero creo que lo entendí tarde Y creo que sí se decepcionó Pero lo tienes que invitar acá Para hacer las paces No, él estuvo acá Estuvo acá ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? Me dio mi lugar Se portó muy bien conmigo Muy bien conmigo Igual que todos en la radio Igual que su señora esposa Igual que José Miguel Que todo Salvo el que era como director de la radio Ese sí no me quería Ya Ese sí me odiaba Hasta ahora me odia Ya No digo su nombre No me acuerdo Pero él sí me odia Esa es la voz de Monumental Él me odia No, no, no Ahora me toca a mí Lo voy a sacar Yo voy a sacar ¿Qué se llama? Mi turno Eduardo Eduardo Ese sí me No me traga Eso sí Pensabas que vos no se vas a elegir No, no me traga Tú vas a Cuéntanos el secreto más grande De un amigo famoso Pero no nos diga su nombre Un amigo famoso Ah, ya O amigo Un secreto Un secreto O sea, el secreto de un famoso Pero sin decir el nombre Uy, se ven varios Secreto Sin decir el nombre Claro Se dice el pecado y no el pecado Secreto A ver, tú primero Ya, yo primero ¿Por dónde quieren ir? Ya No sé Secreto Secreto es algo comprobado Claro O sea, qué ha pasado Ya, dale vos primero A ver Uno que A ver Esto ocasionó La separación De un grupo musical Ya Bastante top En su momento ¿No? Ocasionó la segunda separación Ah, ya sé ¿De qué estás hablando? Sí ¿Sí? Ya no está tan fácil Ya no A ver, a ver Muteo 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 ¿Estamos? ¿Estamos? A ver Voy a seguir hablando Es muy famoso Ha sido muy famoso El grupo Y toda la situación Este Su segunda separación Fue por una pelea Fue por una pelea Muy dura Que hubo Entre Entre dos integrantes Cosanguíneos 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 Ya que Uno de ellos Descubrió la infidelidad De la mujer del otro Al descubrirlo Obviamente Hubo el problema Pero La mujer en cuestión Usó todas las artimañas Necesarias Para volverlo a agarrar Al Susodicho Cosanguíneo Y lo puso Completamente En contra Con el otro Tanto así Que se ocasionó La ruptura Brutal De Todos Contra el que se salió Ah Mira vos Tremendo ¿No? En todo lugar Se conoce nada Duro ¿No? Sí Bueno Muy reciente Muy reciente No se me ocurre nada Oye No me puedo ni imaginar ¿Vas a contar después No va? Claro Ya A ver otro Ya me has hecho Recuerdo Esto fue un escandalazo Escandalazo Dos presentadores De diferentes canales Que eran pareja Pero terminando Terminaron Perdón Terminaron separándose Porque ella Lo piló al marido Engañándole Con un hombre ¿No qué? Con un señor Qué duro Así Boga de todos Re escándalo Yo creo que en Cochabamba Se van a ubicar Ay Cochabamba Del chiste Qué duro Grave ¿No? Vas a contar ya Ya Vamos No se cuento A ver vamos ¿Quién de tus amigos Famosos Es mala copa? ¿Qué es mala copa? Ah que se emborracha Y es mal borracho Mal borracho ¿Quién dice mala copa? Aquí se dice pollo No, 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 pollo es que se chupa rápido, mala copa es que es mal borracho Ah Ay, 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 o que es catarro, catarrero, ¿no? Ah, ya A ver, ¿quién? ¿Quién es? Amigo famoso Así que estos Amigo famoso Sin temor a que se enoje Que no te pesques de borracho Ahí sí Amigo borracho, mala copa Ay, no sé Son muchos Son muchos No, no tienen Es que son divertidos Pero mala copa, sí O sea, peleador No, no creo que no tengo Ninguna O sea, no son mal portados Tal vez porque son famosos Se cuidan, no sé ¿De borrachos también? Sí, los he visto En la boda de Sandra Los he visto varios Sí, creo Y ninguno había sido mala copa ¿Quién? A ver, no No sé No, creo que no hay Mala copa A ver, vos Yo creo No lo vi desfasado total Pero sí noté Que creo que tiene Grandes virtudes de ser mala copa Álvaro Velasco de Buayna Huila Ah, ya no, ni idea Porque con él empezamos El primer programa En RTP Hace ya cuatro años atrás Y dijimos con él Vamos a empezar Todo buena onda Empezamos con el bar Así todo Y empezó Y fue demasiado Un programa bastante olvidable Y sí, sí Noté que Un poquito más Sí se puede Y ahorita me ha sido pensando Y no Porque realmente en esa boda Que vuelva a la boda En esa boda Estábamos prácticamente todos ¿No? Todos Y no O sea, son todos muy alegres No así Pero no he visto que ninguno Sea ni de buscar pelea Ni de dormirse Ni de ser cargoso Digamos Que ahí los evaluaría yo Como mala copa Sí, exacto No, no, están bien Se portan bien Se portan bien Ya, le salvó Se portan bien La hora de la falla De nosotros, señores Gracias, chicos Gracias, mi vida Muchísimas gracias A vos La he pasado increíble ¿Sí? Sí, la he pasado muy bien Siempre, tu casa Por favor Tienes que volver Vamos a hacer el ida y vuelta Pues, ¿no? ¿Seguro? O sea, primero fuiste tú Ahora me toca a mí Hay que hacer Con todo gusto La entrevista en su momento Por favor, cuando quieras Gracias por la entrevista Me encantó Te felicito Es un orgullo ver que sigas Al aire haciendo esto Cuatro años Con lo difícil que es hacer televisión Te felicito por tu estudio Genial Este es el sueño De muchos de nosotros Que queremos tener un día Nuestro propio estudio Nuestro propio programa Con la libertad de hablar Lo que queremos Así que siempre pensá Que eres inspiración Te felicito Seguí adelante Tu equipo es maravilloso Me han tratado como una reina Y nada Les agradezco por esta entrevista De todo corazón Gracias Gracias Muchas gracias La hora de la mañana Con nosotros Pausa Y volvemos Hola, soy Sana Una bebida refrescante Y deliciosa No hay mejor vitamina Que tu actitud No te olvides Que Sana Protege Fortalece Y refresca Y es un producto De La Cascada Una empresa Orgullosamente Boliviana De La Cascada Cuando acostarse temprano No es una opción Toma Donico Inti Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje Del Ministerio de Salud Y Deportes Al ritmo que llevas Tienes muchos pendientes Y cuando descansar No es una opción Toma Tónico Inti La energía necesaria Para afrontar Todo el día Tres cucharadas Te dará Fuerza Y energía Para todo el día Y en sus dos presentaciones De 200 y 500 mililitros Con cafeína O sin cafeína Lo encuentras En todas las farmacias Del país Y es un producto De Drogeria Inti Porque con salud Todo es posible Seguimos con más En el Cude Show Señores Y llega otra vez Personaje oculto La verdad Para mí es un placer Tener este sector Que ha gustado muchísimo En el Cude Show Ya se ha vuelto Parte de la familia Este año Mi querido Wilmar ¿Cómo estás? Wilmar Velázquez Con nosotros Un aplauso Señores Wilmar Velázquez ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Freddy Muy entusiasmado Vamos a hablar De un personaje Que ha marcado historia En Bolivia Que ha tenido Una trayectoria muy grande Y que ha tenido Muchas controversias Entre opiniones De lo que hace Y vamos a ver Cómo es la persona Y cómo va reaccionando Te ha sido un poco difícil Me comentabas Un poco el análisis Porque no era Digamos un análisis Muy normal O muy tal vez Fácil Tanto de acceder Para archivos Y demás Incluso también Por el aspecto Del rostro Y rasgos Que no es Que sea tan expresivo Me comentabas Un poquito de eso Bueno Es expresiva la persona Las expresiones En la cultura Se mantienen Pero ¿Qué era lo difícil? Uno Era la definición Del video Lo cual no se ha podido ver En la parte De microexpresiones Pero sí En lenguaje corporal En todo el cuerpo Y Sí Fue un poco complejo Porque no tenía Mucha variedad De emociones Al momento Y de situaciones Digamos Tal vez siempre Era el mismo momento De lucha Estamos hablando Obviamente De Felipe Quispe Así que Por favor En personaje oculto Tenemos que comenzar ¿Te parece? Muy bien Vamos Comenzamos Ahí está Comenzamos Entonces A mí no me gusta Que mi hija Sea ampliada A usted Esto es terrible ¿Por qué está tratada tanto? ¿Por qué está Trapiada en el suelo? ¿Por qué siempre Tenemos que ser un valledor? ¿Por qué siempre Tenemos que ser Un cargadorcito? ¿Por qué siempre Tenemos que ser Un guardia Que estamos Guardando Cuidando A la opresión? Habrá esas injusticias Que se van a resolver Como una ramba No Porque Todos estamos de acuerdo En que Esas injusticias Tienen que desaparecer Pero con una bomba Vamos a hacer Desaparecer eso No, si es que A mí no me gusta Que le diga Que sea su empleado De usted ¿No? Entonces ¿Cómo puedo protestar? No vaya a poder Con una bomba No, no, no A ver El momento en el que le dice Esto Lo va a resolverlo Con una bomba Él muestra su disgusto El disgusto Se lo demuestra Apretando los labios Entiendo Y mirando Evadiendo la mirada Hacia abajo Si tú me dices algo Que no me gusta Está guardando Una rabia que tiene Se está consumiendo Las palabras No es expresivo Digamos De los que revienta Como otros que hemos visto Sí, para nada Él va hacia abajo Es diferente Otra forma Vamos a ver también Cómo explota Cuando él realmente Demuestra todas sus emociones Pero acá Se está consumiendo Está en una situación Donde está Enmanillado Está con toda la prensa Le hace una pregunta Le dice Pero esto justifica Que usted haga bombas Y él se molesta Y aquí viene La segunda respuesta Si vamos viendo el video Mira hacia arriba Y esto nos muestra También un hartazgo Como tú puedes ver Es como No me vengas A decir Lo que me estás diciendo No te voy a escuchar Porque yo tengo Mis razones Y cuando le comienza A hablar Y le dice No le responde A la respuesta directa Y de esto se caracteriza En gran parte Que vamos a ver De Felipe Quispa Es que no te responde La pregunta directa Siempre te va a dar Ejemplos O te va a mostrar Una situación Y ahora Nos matan Carneceros Y ahora ¿Por qué no me matan a mí? ¿Y por qué me matan A mis hermanos quechuas? ¿Por qué me matan A mis hermanos Aymaras? ¿Por qué? Quiero Quiero saber La respuesta El único delito Que hemos cometido Es reclamar La justicia Y la libertad El único delito Que hemos cometido Es reclamar El poder político Que nos devuelvan A nosotros Así sabemos ¿Por qué nos matan? ¿Por qué? El pueblo entero Tiene que saber esto El más del mundo Tiene que saber Me da pena De vernos Esto sanguinario Que tienes Reclarar La justicia Y la libertad El único Delito Que hemos cometido Lamentablemente No tiene mucha calidad El video Pero aquí Que puedes ver Que es un llanto real Y como sabes Que es un llanto real Se ve a los políticos O a las personas Llorar Pero muchas veces Es un llanto fingido Como la vez Que hubo un acontecimiento Mirar arriba Saliendo No funciona Cuando tú tienes Un llanto real Por algo que te aprisiona Tu rostro Tu voz se entrecorta Cambia el tono de voz No puedes llegar a pronunciar Como lo está haciendo él El sufrimiento que tiene Por la injusticia Que él está viviendo Es real Él sí lo siente Esto sí es verdad Esto no es actuado Porque tú has visto Cómo en la mitad De lo que está hablando Se le corta la voz Porque recuerda A los compañeros A las personas Que le han asesinado Y le reclama Le dice Ustedes son unos asesinos Es un dolor real El que tiene Y por eso Felipe Quispa Tiene una convicción Muy grande Hacia lo que Él estaba buscando Es hora de abrir la boca Las fuerzas armadas Son buenos Son capaces Son inteligentes Para matarnos a nosotros Pero las fuerzas armadas Nunca ganan En una guerra internacional Entonces ahora El general Anaya Está pidiendo Que los dirigentes También tenemos que ir A la cárcel Vamos a ir Estoy dispuesto Yo me entrego Porque yo He sido principal dirigente De la confederación sindical Única de salvadores Canceles de Bolivia Y no tengo miedo No En cualquier lugar En cualquier tribuna Siempre va a ser la verdad Que nosotros Tenemos que defender ¿En qué usted ordenó? Lo hemos cargado Que yo ordené No tengo ¿Por qué tener miedo? Yo le ordené A los compañeros nuestros Yo no voy a decir Quiénes serán Pero yo voy a ir En este Dios Si es que voy a ir A la cárcel Voy a ir Puede ser 30, 40 años O caje de cadena Perpetua No tengo miedo Cuando está hablando Cuando él dice Yo soy el presidente Muestra Agarra esta parte de acá Y se ve lo que es Orgulloso Orgulloso de lo que está diciendo De lo que él ha logrado Porque sigamos viendo Cómo está Cómo está hablando El otro El general Anaya Muy cauteloso Viéndolo con preocupación Con los ojos hacia arriba Y cuando te dice No hay ningún problema Y al hacer esto Es evasivo Es decir No tengo yo responsabilidad He mandado Pero no tengo responsabilidad Y aunque dice Yo voy a ir a la cárcel Baja su tono de voz Cada vez que dice Yo voy a pagar Yo lo voy a hacer A pesar de que Él está convencido De su lucha Y de decir Que va a tomar Las consecuencias Se nota Que su tono de voz Comienza a reducir O sea Como que Hay un miedo a eso Hay un miedo a esto Yo le ordené A los compañeros nuestros Yo no voy a decir Quiénes serán Pero yo voy a ir En vez de ellos Si es que voy a ir A la cárcel Voy a ir Puede ser 30, 40 años O cadena perpétua No tengo miedo Bueno Don Felipe Quiero decirle Que me place Que sea valiente Para afrontar las cosas Como tienen que ser Él está Testigo Confirmando Que él dio la orden Para emboscar A unidad militar Entonces Ya no sé A quién corresponde Que quienes puedan ir Al juicio Porque le correspondería A un juicio A don Felipe Dice que va a ir Que vaya Cuando comienza a hablar General Anaya Se muestra La molestia Que él tiene No le gusta Que él está hablando Cómo hace Hacia atrás Sus brazos Mueve la cabeza Al costado Es como Va a hablar Esta persona va a hablar Es como una necesidad De irse De levantarse Se incomoda En este caso Cuando tú abres Tu cuerpo Tú sientes Superioridad Hacia la otra persona Estos molestias Si tú comienzas A hablar Yo hago esto Es que quiero mostrar Que estoy ocupando Más espacio Como el líder Que soy Entiendo Entiendo Que lo habíamos hablado Es una forma De actuar Que el cuerpo Tiene De cubra más espacio Perfecto A ver Sigamos Don Felipe Las fuerzas armadas Usted sabe muy bien Usted ha sido soldado Las fuerzas armadas No salen nunca Porque ellas quieren No Ellos nunca Están dispuestos A matar el pueblo Las fuerzas armadas Don Felipe Escuchen Las reglas Yo lo he escuchado Las fuerzas armadas Nunca Han secuestrado Torturado En democracia Nunca Ese ha sido Nuestro compromiso Jamás Hemos cometido Lo que ustedes hicieron En la Chacachi Con mi capitán Omar Tellez De descuartizarlo Y cortarlo a pedazos A un capitán Que cumplía su obligación Eso fue el 2000 El 2000 ¿Quién está preso Por eso? Han secuestrado Torturado Y asesinado En el Chapare Al subversial Beramendi Lazarte A mis camaradas Y a los esposos Andrade En la policía ¿Quién está preso O enjuiciado? Mira cuando comienza A reclamarle Uno Le comienza a tocar Y él Tiene un hartazgo De lo que está hablando O sea No te voy a escuchar Me digas lo que me digas Aunque tú tengas razón No te voy a escuchar Es como Y mira Él comienza a tocarle También la pierna Y que es lo que hace Es un apaciguador Si yo te estoy hablando Y comienzo a decirte De esta manera Estoy Uno está tratando De mostrarte un dominio De escucha Pero es un apaciguador Porque son toques suaves Entiendo Pero esto le incomoda A Felipe Quispe Una vez le toca Y él Se pone Se pone Y pone su cuerpo A la defensiva Está diciendo Tampoco No ocupes mi espacio O sea Él de alguna manera Y mira La soberbia No, no, no Y me pongo Su cabeza Vamos Vamos con el video Le dice a Chacachi Y dice que Momento Que Entonces despierta Su alerta Entiendo Para él Hay algo importante Ahí Sí, claro Entonces Y también cuando está Hablando de General Está molesto Y cuando te está señalando Con el dedo De aquí arriba Este dedo Significa De que yo te estoy Obligando Es como dictatorial Entiendo Hay muchos personajes Políticos Que te hablan De esta manera Es como imponiendo Entiendo Ahí está No Entonces ¿Qué es llorando Pues de eso? Lo que estamos Ser es un hombre Mira para él Entonces Mira Ahora Para qué no A ver Permate ¿Por qué no nos permite Lizar al Colegio Militar? ¿Por qué no hay Un general Quispe? ¿Por qué no hay Un general Mamane? Ya pueden entrar Pero No, actualmente no Y aquí viene lo curioso Le comienza a cuestionar Y dice Pero no justifica De que tú hayas hecho esto Entonces Él trata de hablar Trata de justificar Ya en eso Y se sale Otra vez Por la tangente Incluso se traba La voz cuando está hablando Como has visto No sabe qué es lo que va a decir Y sale ¿Por qué no hay alguien En el ejército Que se apellide? Y vemos la reacción Del general Vamos más adelante La frustración es Cuando tú te trabas Con las palabras Y estás intentando Comunicar una idea Y vemos cómo El general indignado Porque es Te estoy hablando de algo Y tú me estás cambiando El tema Algo ridículo Para él Para él Claro Obviamente hay una lucha Por medio Pero También el otro discurso Era un discurso Este No razonable Si no Estaba hablando De un descuartizamiento Importante para ellos Totalmente O sea En parte lo que había sucedido Y ahí es como que No me importa Y lo que importa es esto Y te cambio el tema Y te digo cualquier otra cosa Sí, cualquier cosa Turísimo A ver Las fuerzas armadas Que desbloqueen Dígame don Felipe ¿Qué tienen que hacer Las fuerzas armadas En esa situación? Dígame Yo le hago una pregunta ¿Qué pregunta? Los han Enjuiciado A los A los comandantes Por cumplir su deber Y la ley En democracia Dígame Al otro lado ¿Hay alguno Por lo menos Procesado Que se diga Y quién fue el promotor Quién fue el que llevó A la gente Quién fue el que Incentivó que quemen Que asalten A ver Por lo menos Felipe Quispe ¿Debería ser Felipe Quispe? Él dice que sí Claro Desde luego que sí Claro Está bien Aquí está muy curioso ¿Qué es lo que pasa? El otro le dice Mira Nosotros hacemos Le está tratando de explicar De la mejor manera Porque no está haciendo ya De como a un inicio Estábamos viendo Sino le está explicando así O sea Ha habido Nos han enjuiciado Dime cuál ha habido Del otro Y no le importa Mira otro lado Mira abajo Y sigamos viendo En el video Qué es lo que trata De convencer De decir Hablemos O sea Mira te estoy explicando Él se toma la responsabilidad Y dice Felipe Quispe Y el otro A pesar de tocarle Es indigna Y dice No sabe No sabe cómo sacar palabras Lo está diciendo Él está tomando responsabilidad Por favor Está indignado Mira su rostro De reclamo Totalmente Es como que Y ahora Y mira Felipe Quispe Es como Y Agane algo Le dicen Le quiero hacer una pregunta ¿Qué pregunta vas a hacer? Se nota la hostilidad Que existe Al momento Pero el que está hablando Ya no le quiere responder Felipe Quispe Sabe que las preguntas Que le está dando No tiene que responder Y las va a evadir No Felipe ¿Qué idea tiene ahora usted Para Para el futuro? Para ver que Eso Hacemos otra vez Con la emboscada Otra vez Que las fuerzas armadas Salgan Otra vez No te preocupes general Porque estoy ¿Por qué no? Porque no lo voy a hacer Tranquilo Porque de repente Me voy a preocupar mucho Debajo del catre Voy a ver No, no, no Algo Entonces No, no No, no Está hablando Con un general De honor acá Y un general Que ha cumplido Sus obligaciones Y que nunca ha estado Detrás de ningún gobierno Don Felipe De manera que También estoy preocupado Por la situación del país Y de repente Me va a ver también A mí Al frente De alguna situación El general Anaya Aquí ya se enoja Él ha guardado La compostura Durante toda la entrevista Esta entrevista Dura mucho tiempo Más de 20 minutos Intenta Trata de hablar De razonar De explicar De decir Que es lo que sucede Pero en ese momento Cuando ella le dice Vos no te preocupes Y comienza a hacerle De esta manera Cualquiera se ofendería Estás tomándole como Habla con la mano Prácticamente En una jerga Pues tú no te preocupes No te voy a escuchar Eso en general A mí no me importa Lo que tú me vayas A decir Y él comienza A reclamar A decir Esto es lo que va a hacer Y yo voy a estar Allá al frente Y no es que no me preocupe La lucha que tiene Felipe Quispe Tiene una causa Muy buena Y él la tiene Muy objetivizada No le importan Los medios Pero sí El fin al cual Está llegando Y eso lo hemos visto A través del tiempo Ha estado Con diferentes gobiernos Sus ciertos aspectos Pero que no han ido con él Y se ha separado Y ha seguido Y era su lucha Él dijo Vendidos a los que no Seguían una lucha Que él creía Por más de que digan Que estaba cambiando Para él El camino era otro Y lo demostró Hasta el final Y bueno Qué complicado Miguel Will Muchas gracias Qué personaje ¿No? Complicado Hay ciertas cosas Y también difícil Ha de ser muy difícil Hablar con él Seguro Seguro Y bueno Seguramente En algún punto Me gustaría Saber cómo daba clases Porque he ido muchísimo tiempo Clases también Porque terminó siendo Profesional y demás Abogado Y politólogo Si no me equivoco Entonces Que seguramente Debe haber muchas áreas Dentro de lo que ha sido Vamos a una pausa Will Antes Tus redes sociales Van a salir acá Si no me equivoco Están acá Pueden visitarte Y todo eso Como Will Nuer de Lasca Exacto Buscar más cosas Para que te enseñes Un poquito más De ciertas reacciones Y demás Que también sirve Para la vida diaria Pausa Y volvemos Nada más lindo Que relajarse Y despreocuparse Porque sabes Que tus ahorros Están trabajando En cuenta mayor De Banco Sol Que te ofrece 4% de interés anual Con la mayor solvencia Y solidez Del banco número uno De toda Bolivia Banco Sol Juntos crecemos Cuando acostarse Temprano No es una opción Toma Tónico Inti Si los síntomas Persisten Consulte a su médico Es un mensaje Del Ministerio Del Ministerio de Salud Y Deportes Más que es El Ministerio de Salud Y despreocuparse Más que es De todas las Y despreocuparse Más que nos acer Más que nos acer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Verte otra vez aquí en los estudios Hablar un cachito contigo en la previa Saber de todos tus proyectos Cuéntame un poquito, ¿qué has estado haciendo estos dos años? Ay, ay, ay Como te han debido decir todos los artistas con los que has hablado Han sido años muy difíciles Porque no hemos podido tocar en escenarios Como negro y blanco, hemos hecho un concierto en línea Dos conciertos en línea Y eso fue Nos fue bastante bien, pero es muy difícil Organizarlos, producirlos Y no es lo mismo estar ahí Y no tener contacto con la gente Entonces eso me he visto obligado a hacer otras cosas Primero producir Amigos, artistas Que quieren hacer sus canciones Y estoy haciéndole el disco A una amiga, bueno en realidad ya está hecho el disco Hemos producido las canciones Les he ayudado a escribir sus canciones A la Beltrán Andrea Beltrán, la Beltrán querida amiga Con la que hemos trabajado una especie de taller De composiciones el año pasado En medio de la pandemia Y hemos trabajado sus letras, yo las he musicalizado Y le ayudó a construir también las letras con ella Y han salido 10 canciones que ya están grabadas Y ella ya está promocionándoles También he escrito canciones para un niño Que va a sacar su disco No puedo decir su nombre todavía Porque por tema de contrato no puedo mencionarlo Pero ya va a salir a la luz Con videoclip y con todas sus cosas Pero ha sido muy interesante producirle Sus 10 composiciones también para él Y eso ha sido muy lindo Igual he estado haciendo algunas canciones Para proyectos de la televisión inteligente Igual con el Emiliano Longo Canciones Me he seguido manteniendo así Muy bien Y empezó a hacer talleres de creación de canciones ¿Talleres de creación de canciones? Sí, ya lo hacíamos como negro y blanco Presencialmente y con guitarra en mano Hace varios años Pero bueno, he dicho Si se puede hacer así presencialmente También se debe poder hacer en línea He habilitado talleres de creación de canciones Que en mi página de Facebook Si entran así a Cristian Benítez O a dúo negro y blanco Van a encontrar ahí toda la información Y cómo pueden acceder a estos talleres Hago una selección de la gente Que va a participar conmigo Bien especial O sea, no hago como otros artistas Donde reciben a 10, 20, 40 Y hacen como una cátedra magistral Yo hago talleres presenciales O sea, semipresenciales en realidad Ahora van a ser de uno a uno Así para hablar con ellos Para escuchar sus cosas Para ver qué quieren ser Cómo quieren hacerlo Y a veces duran un mes, dos meses Tres meses los talleres Entonces la idea es que Darles las herramientas suficientes A los que participen Para que ellos aprendan a hacer sus canciones Ese es un lindo detalle Porque ya ¿Cuántos años de experiencia? Sí, en escenarios En composiciones ¿Cuántos discos de negro y blanco? ¿Cuántas composiciones guardadas en tu baúl? ¿Recuerda en tu cuaderno? En tus cassettes ¿Te lo estás contando alguna vez? Tienes miles Y tú eres un referente En la composición nacional Y hacer estos talleres ¿Para qué? Nueva gente El nuevo talento Los jóvenes digan Es momento también Yo puedo hacer mi composición Y tengo a alguien que me ayude Y no solo los jóvenes Realmente yo tengo alumnos Que son desde adolescentes Que están en colegio Saliendo de colegio Hasta gente mayor Tengo algunas personas Que tienen 60, 65 años Y que siempre quisieron componer O tenían una canción Que hacían las guitarreras familiares La cantaban O escribían solo textos Y no se animaban a hacer canciones Y ahora se han entrado a mi taller ¿No? Entonces Estoy trabajando en este momento Cuento con 15 talleristas De los cuales Hay una diversidad muy amplia ¿No? Hombres, mujeres, adolescentes Saliendo de la niñez Y algunas personas mayores Entonces Es una experiencia linda De verdad que es una experiencia linda Me está llenando el alma Además que me ayuda a sobrevivir Económicamente En todo este tiempo Y ahí viene El siguiente paso Dos años Para verte en escenarios Como solista ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, Dios mío Me ha animado A hacer un par de conciertos Ya mis primeros conciertos Así en vivo y directo Entonces Voy a hacer Voy a hacer un concierto Acá en la zona sur En la zona de San Miguel En un teatro hermoso Que se llama Casa Grito De amigos míos Igual búscalo en Facebook Está ahí la Casa Grito Está en medio de la urbanización De San Miguel De Dumbos A la vueltita ¿No? Sí Entrando por la calle Donde está ahí al frente Creo que está Subway Igual o así Hay una calle Entras por ahí Doblas a la izquierda Y ahí está la Casa Grito Se llama Es un teatrito hermoso Y voy a volver a los escenarios Con gente Hoy en te va a hacer Capacidad reducida Ya Yo creo que entrarán Entre 25 y 30 personas Presencialmente Hay sus mesitas Graderías Es muy bonito para hacer Y ya se puede conseguir Las reservas ¿No? Desde ya pueden reservar Desde ya pueden reservar Sus entradas 725-99-019 ¿Cuál lo van a poner? Sí, aquí va a pasar 725-99-019 Ahí pueden escribir Por Whatsapp Y les van a dar Toda la información Porque ya pueden hacer Sus reservas Para ir presencialmente Como te digo Aforo limitado Por el tema de la pandemia Pero también lo van a poder Ver en línea Entonces si todavía Tienes un poco de miedo De ir a lugares así Con público y todo Va a estar disponible Para verlo en línea Comprando la entrada Está 40 bolivianos La entrada Van a poder comprar La entradita Y les van a dar El link Y bueno Y ahí van a poder ver También el concierto En directo Como si estuvieran En la sala con nosotros ¿En qué lugar Tienen que entrar Para ver Para el concierto en línea? Para que la gente Pueda buscar el enlace Igual ¿En tu página? En mi página Cristian Benítez Me buscan Cristian Benítez O Cristian Benítez O Duo Negro y Blanco Y van a encontrar Ahí el evento Donde está toda La información Igual Pero la mejor forma Es escribir Por Whatsapp A ese número Que les hemos dado Ahí está El número Perfecto Señores Cris vuelve Al escenario Después de dos años ¿Qué se siente? Es una emoción Te decía Detrás de micrófonos Detrás de cámaras Que estoy muy nervioso Es como si estuviera Empezando de cero ¿Por qué? Porque si bien he estado Activo Componiendo Produciendo Inclusive haciendo Algunas cosas en línea Cantando No era un concierto Completo Estoy hablando De más de 25 canciones Estoy hablando De casi dos horas De cantar Y la voz La voz Es algo que hay que Volver a entrenar El proyectar Al público Porque estás cantando Frente a la computadora Cuando haces en línea Y haces más suavito Haces más suave No tienes que elevar Tanto la voz Y todo En cambio con el público Ya es jugar Con otro tipo de energías Y estoy un poco nervioso Todo este tiempo He estado ensayando El repertorio Desempolvando canciones Ensayando un par de canciones nuevas Que quiero estrenar Va a ser una mezcla Entre composiciones mías De negro y blanco Canciones de negro y blanco Las clásicas Las que no pueden faltar Las que no pueden faltar De negro y blanco Y algunas cosas De repertorio Que a mí me gustan Una Matilde Casasola Un Silvio Rodríguez Ese tipo de canciones ¿No? Entonces Qué gran concierto Una noche de trova Oye una noche de trova Que se viene con Cris Justamente que no se lo pueden perder Pero estás con la amiga Estás con la dorada Aquí está Por fin salió de la casa Salió La dejaste salir La dejaste libre La canelita Con esta guitarrita Que está así viejecita He escrito muchas canciones Me ha acompañado A la caravana Pintando Bolivia Estú He visto muchas Muchas cosas Estaba jubilada Pero decidí En esta época De la pandemia Sacarla de la jubilación He guardado la otra Que era la nuevita Que tengo Y a esta la estoy haciendo Trabajar Y estoy feliz Realmente Es un reencontrarme Con esta guitarra también Y una experiencia Que en la otra entrevista La vamos a conocer De dónde viene Esta justamente La hermosa guitarra De Cris Pero para ir cerrando Cris Invitar a toda la gente Que vaya a tu concierto ¿Qué canción Pedacito podemos tocar? A ver Voy a hacer La canción Para encontrarte Que está en el disco Ineditadas Volumen 1 Que grabé hace algunos años Con composiciones inéditas mías Y creo que es precisa Para este momento Para encontrarnos Si bien la canción La dice Como una idea De encontrar a la pareja Se ha vuelto ahora En este tiempo de pandemia Una idea De encontrarnos De reencontrarnos Con el público Y curarnos De esa manera Y estar juntos Y sanarnos Por esta ciudad Por las calles Volver a encontrarnos Entonces Para encontrarte A ver Que sea Allí voy Seguro de esta vez Seducirte el corazón Cruzando los jardines Donde se humedeció La flor La más celosa De las flores La que cuando pasaste Se enojó Por ser tú La favorita La más buscada Visión Y aquí estoy Y te juro Que hasta ayer No creí Encontrar tu voz Pero resulta Que hoy me siento Más cerca Del amor Y te confieso Que mi alma Procura Cobrar más alturas Si estoy cerca De tu dirección Y cuando te encuentro Algo de tu imagen Me transforma Me eleva Y me cura Y siento Que vuelo Cada vez Que abro una calle Son tus pasos Que te sigo Que me buscan Y si en un paso Hacia atrás Me descubres Al sur No detengas Lo andado Y no dejes Tu luz Necesito tu prisa Para mi alma En quietud Y encontrarte De nuevo Y encender Con un beso La ciudad Las Estrella Las Estrellas Las Calles Donde Estabas Tú La ciudad, las estrellas, las calles, ¿dónde estabas tú? La ciudad, las estrellas, las calles, ¿dónde estabas tú? La ciudad, las estrellas, las calles, las calles, ¿dónde estabas tú? Aquí empieza todo de nuevo. Cris, esa es tu casa y siempre van a ser los puertos abiertos para ti, Cris. Gracias, los espero. Visiten mis redes, estoy en YouTube también, como Cristian Benítez, dúo negro y blanco. Ahí pueden encontrar todos los videoclips, canciones inéditas, muchas cosas, en Twitter como arroba resistero, arroba resistero. Ponen Cristian Benítez, dúo negro y blanco, también los va a llevar ahí a mi página de Twitter y en el Facebook, ¿no? Búsquenme en Facebook. Señores, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más del Cude Show. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este martes, el Monje Campero te espera para celebrar el Día del Cine. A 15 bolivianos, todos los horarios y todas las funciones. No te olvides de disfrutar las mejores películas en la pantalla más grande del país, con el mejor sonido 7.1, doble digital y con todas las medidas de bioseguridad. ¡Nos vemos en el Monje Campero! ¡No hay tiempo para más, señores! ¡Seguimos buscando a la fanática de hace cuatro años! Exactamente, te estamos buscando a ti, querida amiga, que nos mandaste un mensaje el 29 de febrero del 2020, diciéndonos, yo los estaba escuchando cuatro años atrás. Exacto, porque te debemos un celular y te debo el celular y quiero entregártelo. Y vas a estar con nosotros en una transmisión en vivo. Eso, así que muchas gracias a toda la gente que ha visto una televisión extendida extraordinaria mañana en redes sociales con el gran Cucho Barnas, con sectores, dos especialmente bastante, bastante pesados. ¡Ay! ¡No, no pesados! ¡Interesantísimos! Sí, por eso. Hay dos declaraciones que no salieron durante toda esta semana y posiblemente... No salgan. No salgan y solo lo van a escuchar en la versión extendida mañana. O sea, no lo van a poder ver tampoco. ¿Por qué? Porque solo lo van a escuchar, ¿no? ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! Señores, que te gustó este programa. Era muy domástico, ¿ya? Si te gustó este programa. Chiste de papá, eres de perdón. Si no, los equipajes hacían mejores chistes, hermano. No otra vez, David, chao. ¡Perdón! Ya, vamos. O sea, ahora sí, esta es la buena, lo juro. Ya, perdón. Sí, yo más me estoy yendo ya. 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 Ya, estoy bien, estoy ahí. No hay tiempo para más. ¡Señores! ¡Qué gran programa y seguimos buscando! Estoy esperando las repercusiones a nivel nacional de las grandes declaraciones de Laura Lafayette. Que la verdad le agradecemos. Gracias. Ella vino acá sumamente abierta. Le dijimos, no, tal vez haya algún tema que no quieras que toque. No, para nada. Yo también entrevisto. A mí no me gusta que me digan cómo hacer mi trabajo. Exactamente. Entonces, yo tampoco se los voy a hacer a ustedes. Eso, fue hermoso y la verdad una joyita de entrevista. Y aparte también, pues, te estamos buscando. Mi querida amiga o fan de los expertos. Es que en su momento nos escribió ya hace buen tiempito, pero un 29 de febrero de 20 nos decía que nos estaba escuchando cuatro años antes. Exactamente. Y tenemos su celular para ti. Así que dale, mándenos el screen. Y estarás en una transmisión en vivo. Claro que sí. Bueno, tal vez no sea tan atrayente. Tal vez eres algo tímida ya. Pero estaremos entre amigos acá. Sí. Te daremos el celular y será algo fantástico. Eso. Así que no se lo pueden perder porque mañana. Señores. Ay, mañana. Se viene la versión extendida del programa de Cucho Vargas con dos declaraciones. Dos momentos fuertes que don Cucho Vargas cuenta. Y no salieron durante toda esta semana. Imposiblemente no salga y solo sea de la versión extendida. Todavía no lo sabemos. Realmente si quieren saberlo, vean. Es una entrevista increíble. Bueno, hemos pensado mucho en sacarlo, no sacarlo. Lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar. Pero es increíble. Increíble. Un spoiler. Al menos, pues, chicos. Bueno, aparecen. O sea, hay todo. Hay políticos de todo. Presidentes. Presidentes. Ministros. Hay de todo. Hay de todo. Cárcel. Hay de todo. Hay más. Y más. Y más. Y rock and roll. Así que, señores, mañana no se lo pierdan a través del curso. Así que ya saben, eso es todo por hoy. Que hayan pasado una linda noche. Por favor, los invito al próximo fin de semana, al especial de... Realidad Pérdida. Realidad Pérdida. Señores, quinto especial. Nos vamos. Nos vamos. Si te gustó este programa. Recomiéndalo. Si no. También. Porque la siguiente semana, todo lo que ustedes esperan. El especial de... Realidad Pérdida. Adiós. Bye. Y bueno, queridos amigos, estamos en el backstage, la horita. Bienvenida al backstage de la escuela. Muchas gracias. Estoy ansiosa, me han hablado mucho de este sector, así que espero que me vaya bien. Son retos imposibles. Imposibles. Pero me han dicho, para Laura, todo es posible. Puede ser. No todo, pero vamos a hacer el intento. Ya, comencemos por el primero. Aquí tenemos dos libros. Están entrepapelados y el reto es de que los separes con el poder... El poder del amor, el poder de los medios, de las... No digas... Si dices el poder del amor, entonces ya no los voy a poder separar. Ay, no. Se supone, ¿no? Que no hay que separar. Ya, ok. Pero el amor todo lo puede. A ver, vamos a ver. Lo tengo que separar. Sí. Ya. ¿Qué has hecho aquí adentro? Uno. ¿Qué has hecho aquí adentro? Hemos puesto unas grapas. Puesto unas grapas, pero aquí hay algo duro. Trampa, trampa. Ya tienes diez segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. No. Nueve. Ya, como que logró la mitad. La mitad. Algo más que la mitad. Algo es algo, ¿no? Mira, hasta aquí llegué. Ay, ¿qué le hiciste aquí abajo? ¡Oh! Soy un fraude en este momento. No era tan imposible. Ya no va a haber backstage. Bueno, la logró. Muy bien, Laurita. Pero con el segundo no la logramos. Vamos a hacerlo juntos. ¿Ya? Toma tu hojita de papel. Ya. Aquí también tengo mi hojita. El reto es doblarla por la mitad siete veces. Dicen, la leyenda cuenta que a la séptima no se puede. O sea, siete veces así y luego la otra forma y así. Sí, uno, luego dos, tres. Ya. Vamos los dos. Vamos con el primero. Ya. Ya. Ahora la segunda. Tercer doblez. Cuarto. Cuarto. Quinto ya está más durito. El sexto. Y el chiste es en el séptimo. Ay, pues ya no se va a poder. A ver. Intenta doblarlo en el séptimo. No. No, ya no se puede. Este sí que lo perdí. La leyenda dice que se puede. A ver, quiero ver. No, no se puede. Vamos con el último. Me voy a redimir. Quiero que gires esta pierna en el sentido de las agujas del reloj. Ya. Ya. Y con el otro brazo escribí el número seis. Pero que siga girando tu piel. A la miércoles. ¿Con el otro brazo? Sí. No, con el mismo. Con el mismo. ¿El número seis tengo que hacer? Sí. El reto era que Laurita forme en el aire el número seis con la mano derecha. Pero ella fue más inteligente y formó el seis juntando los dedos. En mi mente era épico. ¿Realmente es un error en la Matrix? Quiero que nos mandes un saludo para el backstage a previas de la entrevista Laurita. Chicos, les mando un beso gigante. Primero, los felicito por todo esto. Emprender en el mundo televisivo es todo un desafío y estoy muy contenta de ver que hay tantos profesionales que siguen diciendo sí a nuestra televisión boliviana. Me divertí un montón. Te deseo todo lo mejor. Alguien tan joven, con tanto futuro. Es súper lindo descubrir talentos y divertirnos también mientras hacemos lo que nos apasiona. Así que les mando un beso gigante y que sea siempre un éxito. Y con todas las buenas vibras nos vamos a la entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!